Porque tú tienes una pasión. ¿Cuál es tu pasión? La pregunta es muy buena, voy a ser muy sincero. Tengo varias pasiones, pero una de ellas, principalmente, yo creo que es la que me estás preguntando, es la de viajar y conocer no nada más otras lenguas, sino otras culturas, platicar con las personas. Va a sonar muy raro, va a sonar muy raro, pero ver, observarlas. Porque uno va y dice, bueno, te encuentras la postal de tal lugar famoso, de la Torre de Pisa, de la Basílica de San Pietro en Italia, ok. Pero, ¿y las personas? ¿Y su comida? ¿Y sus olores? Te lo juro que es muy diferente. Y todo eso es, al menos para mí, la primera vez fue algo, un mundo completamente diferente. Esa es una de mis pasiones. Tengo otras pasiones también. No sé si las pueda comentar o no, pero... No, claro, claro, es tu placer. Realmente, gracias. Yo creo que una de las primeras pasiones, sin darme cuenta, sí llegó de repente, fue el volar, la aviación. Cuando una vez hubo un retardo de un vuelo, precisamente de una tía que se encuentra en Austria, viviendo ya más de 30 años, hace más de 30 años, nos dejaron ahí en el estacionamiento, viendo hacia las pistas. Y veía cómo aterrizaban y despegaron. Y dije, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Tenía quizás 5 o 6 años. Yo quiero hacer eso, yo me gusta, me gusta. Entonces empecé, no sé si recuerdas, de esos avioncitos y soldados de plástico rojos o verdes. Entonces yo me ponía a aterrizar y veía y me imaginaba. Sí, sí lo logré. Precisamente después de mi primer viaje a Austria, que duró un año, aproximadamente a los 20, 21 años, yo regresé y comencé con mi carrera de piloto aviador. Y después, lamentablemente, por una enfermedad, cáncer, no se pudo continuar, tuve que interrumpir. Completo todo un año de quimioterapia, de radioterapia. Y finalmente, aquí entre nos y al público, yo pensé, dije, ya no lo hago. Porque después de más de 5 sesiones de quimioterapia, disculpa, los niveles bajaban, pero siempre se quedaban arriba de lo que es el límite. Entonces quiere decir que funcionaba la terapia, pero no se iba el cáncer. Entonces yo recuerdo que mi tío me dijo, quiero que vengas aquí, quiero que vengas, yo quiero pagarte el vuelo, yo quiero que vengas con nosotros aquí a visitarnos. Él en ese entonces, actualmente vive en Ausén, en ese entonces. Yo estaba en México, después de hacerlo de la carrera de piloto, y digo, sí, sí está bien, porque es algo que yo también quiero, es algo que a mí me gusta. Mira, antes, un regalo de reyes, me trajeron los reyes una bicicleta, pero yo creo que el regalo más grande fue el haberme dicho, la primera vez que después de un año y medio no aparecen arriba los límites de lo que son los marcadores tumorales, aparecen precisamente dentro del límite y no hay. Vamos a seguir nuestro periodo de seguridad que le llaman los médicos para seguir observándote, y desde entonces, 2009, 2010, no ha aparecido ningún tipo de marcador tumoral arriba. O sea, coincidieron varias cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Una gran emoción, no decir, tengo la oportunidad de vivir otra vez, porque es la oportunidad, dices, ya estoy en el hoyo, te sientes ahí, dices, no, ya estoy aquí, te das cuenta que tienes que tener la actitud para que realmente lo que quieres hacer, lo que te salga de corazón, la pasión, lo realices. Ese es un consejo que le quiero dar a los chavos, que le quiero dar a cualquier persona que piense, no, ya no la hago. De hecho, déjame decirte una cosa. Antes yo pensaba que lo primero, lo primero, lo primero es la salud, ¿sí? Y después el dinero, la parte económica, que es lo que te ayuda precisamente a realizar ciertos sueños. Pero ahora cambié de idea, metí otra cosa antes de eso. Yo pienso que es la salud física y después viene la salud mental o las ganas de vivir. Porque tú puedes tener una gran salud, tú puedes tener los medios para poder irte, mucho dinero a lo mejor, pero si no tienes ganas de vivir, si no tienes una pasión, si no estás bien aquí y dices, creo que no se va a poder, aunque tengas salud física a lo mejor y dinero no lo vas a lograr. La Mera Neta con Roberto Mantilla La Mera Neta